A mí me gusta la televisión cubana y por lo menos la programación de verano, todo lo que salió, para mí fue de gran agrado. ¿Qué programas te gustan? A mí los policíacos, pienso que deberían poner más policíacos. Tras la huella y grabar más capítulos de Tras la huella, a la gente le gusta mucho. La televisión tiene muchas cosas buenas y interesantes, muchísimo, pero bueno, hay algunos programitos que... Hay un programa que lo dan en canal, bueno, porque yo no tengo la cajita todavía y no veo los otros canales, nada más que yo los principales canales que están dando, Coavisión, Multivisión y eso. Pero bueno, todos los programas que están en todo eso, yo lo encuentro bien. Y yo me entretengo, yo me entretengo porque yo veo todos esos programas, los que dan a las 4 y 10 de la... el canal Habana, todo eso, a mí me gusta. Y yo lo veo, hasta ahora yo no encuentro ningún programa que sea tan... tan... vaya, que no se pueda... insoportable, que no se pueda ver, sinceramente. A mí me gustan todos los programas que dan y la novela, me encanta. Los juegos que he podido ver son muy buenos. ¿Cuáles son los programas que ha visto, que le ha gustado? Las novelas son muy bonitas, el noticiero es muy bonito también. Claro que están muy buenas las novelas que están dando, ahora. Bueno, en la televisión hay programas de cine que son muy buenos, por ejemplo, La Séptima Puerta, lo que realmente lo dan un horario muy tarde. Y para el que trabaja es un poco difícil de acceder a ver. La programación de la televisión cubana siempre la están cambiando, de un lado para otro. Pero al final, una es peor que otra. Bueno, la programación de la televisión, la de verano, no sirve. No se puede ver ningún canal. Cuatro canales, por favor. Programa fundamental que uno puede ver, la novela, vivir el cuento. La ausencia total de las aventuras. Estas películas conocían todas en inglés. Y una cosa muy importante, que hay que decir, que los programas importantísimos los ponen a la misma hora por diferentes canales. Usted ve uno o ve otro. No hay un orden de acuerdo a la importancia para el Estado de ver una programación determinada que el pueblo pueda verla. Esa es mi opinión. Yo no veo mucho la televisión, por falta de tiempo. Pero bueno, me gusta ver la mesa redonda, el noticiero, las novelas y algunos otros programas. Yo pienso que la programación cubana ha mejorado bastante. A mí me gusta mucho vivir del cuento. Me gusta mucho también entrar en la huella. Y yo pienso que sí, ha mejorado. Tenemos que seguir mejorando. Bueno, las series. Que en este verano vi que hubo varias opciones. Y películas, sobre todo. Y las telenovelas, que las veo las dos, tanto la cubana como la extranjera. Yo no veo televisión mucho. ¿Tú no ves mucho televisión? ¿Tú no ves mucho televisión? Yo me paso dentro de la computadora y no veo televisión. Yo no veo televisión mucho, pero no veo televisión. Yo no veo televisión mucho. 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 Gracias.